En este video trataré de dejarte en claro todo lo relacionado sobre estas placas bases chinas, que salvo por los canales de habla inglesa que les han dado cabida y que brindan toda clase de información posible acerca de estas placas chinas, para que estés alerta y enterado de lo que vas a tener en tus manos si decides armar una PC completa en base a estas motherboard chinas. Para quien no se ha enterado y para los nuevos en este pequeño canal, les cuento que estas placas bases fueron fabricadas bajo el concepto de aprovechar procesadores Xeon y memoria RAM de servidores, que desde hace unos 2 o 3 años atrás los encontrabas a precios muy bajos. Pero aunque procesadores y memoria RAM son muy baratos, lo malo es que las placas bases compatibles no lo eran. Las placas bases de marca o directamente una placa base de servidor tenían precios elevados, lo cual hacía imposible que los procesadores y memoria RAM de servidor se pudiesen vender. Fue entonces cuando los fabricantes chinos usaron su ingenio y empezaron a fabricar placas base a precios económicos, haciendo así posible que esos procesadores Xeon y memoria RAM de servidor empezaran a venderse. Se dice que estas placas base usan chipset Intel, pero sin el permiso de esta empresa. No puedo corroborar que esto sea cierto ya que en varios foros dicen y comentan teorías diferentes. La única verdad es que estas placas chinas funcionan y si sabes qué componentes elegir, puedes tener una PC al precio de una consola de actual generación y con un rendimiento similar o mayor que estas. Para empezar, existen varias motherboard chinas para la gran variedad de sockets Intel. De entre todas estas, solo me centraré en 3 sockets que son los más prometedores, ya que son los más económicos y los que más sentido y lógica tienen para ser usados en un armado de PC barato. Este primer video será para placas LGA 1356. Estas son ideales para un presupuesto muy muy económico, pero que en serio te dejará sorprendido. En otro video hablaré sobre las placas LGA 2011 y para otro siguiente video hablaré sobre las placas LGA 2011-3. LGA 1356, también conocido como Socket B2, se lanzó en 2012. Tiene mucho en común con el ahora popular LGA 2011, pero con menos prestaciones. Las placas base china con este socket llegaron al mercado a principios del 2019 y rápidamente ganaron popularidad debido a su bajo precio, porque costaban la mitad de precio que las placas base LGA 2011. Aunque debido a la alta demanda que tuvieron este año, empezaron a subir su precio. El precio relativamente bajo se debe a sus pocas opciones, pues solo cuentan con dos puertos USB 3.0, tampoco cuentan con puertos SATA 3. El sistema de alimentación y enfriamiento es simple sin disipación, por lo que tendrás que agregarle unos thermal pads. Cuentan con un chip de sonido simple y su chipset es de escritorio H61, el más barato en términos de fabricación. El puerto Ethernet es muy básico. Cuentan solamente con dos slots para la RAM, lo cual te limita bastante, porque estas placas base soportan 32 GB de RAM, así que tendrías que comprar dos memorias RAM de 16 GB cada una si quisieras llegar a tener esos 32 GB de RAM máximo. Tiene un solo puerto PCI Express x 16, y a veces solo viene con uno o dos slots PCI Express x 1, y dependiendo del fabricante, a veces vienen con un PCI Express x 4. Necesitarás sí o sí acompañar estas placas base con una tarjeta de video, ya que no cuentan con una salida de video integrado. En resumen, solo viene con lo necesario. Lo positivo es que cuentan con un puerto M.2 para SSDs NVMe, que funcionan aceptablemente, pero no es lo ideal para usarlos con un SSD de gama alta como el 970 EVO, ya que no te dará las velocidades máximas para este. Existen alternativas baratas de marcas chinas, lo cual a mi parecer sería una mejor inversión. Aunque no hay radiador sobre los BRM, la temperatura de los componentes está dentro del rango normal. Es decir, toda la gama de procesadores compatibles con estas placas chinas tienen temperaturas muy bajas. Tienen un tamaño algo mediano, por lo cual es ideal para armados discretos y gabinetes algo baratos. Para lograr un ancho de banda de memoria más o menos normal, se recomienda memoria RAM con frecuencias de 1866 MHz. Con esta placa base te puedes armar una PC con un buen rendimiento, todo dependerá de cuánto sea tu presupuesto. Esta placa base te permitirá jugar con cualquier tipo de configuración que necesites, ya sea para juegos o algunos programas algo exigentes. Está diseñado para varios tipos de presupuestos ajustados, junto con los procesadores E5-2420 o el E5-2440 que rondan entre los 9 o 17 dólares, y también con memoria de servidor donde te puedes permitir colocarle 8 GB para empezar, o bien irte por 32 GB de RAM, todo dependerá de tu bolsillo. Te permitirán ensamblar una PC más rentable en cuanto a precio y rendimiento, capaz de proporcionar FPS bastante cómodos en juegos modernos optimizados para subprocesos múltiples o que requieran un mínimo de 6 núcleos. Utiliza una BIOS estándar de American Megatrends. Es una BIOS modificada, claro está, la cual le han agregado opciones adicionales para que trabaje de forma estable. Entre ellas está la opción de subir las frecuencias de la memoria RAM, también la opción de compatibilidad para SSDs NVMe. No tienen una función de control de bus, y los procesadores para este zócalo tienen un multiplicador bloqueado, así que puedes olvidarte del overclocking si decides ir por estas placas base. Repito, la posibilidad de overclocking está completamente ausente en todas las placas base LGA1356 chinas. Las memorias RAM trabajan muy bien y estables, con frecuencia de 1866 MHz y en dual channel, así que por el lado de las memorias no tendrás de qué preocuparte. Los fallos comunes y que muchos usuarios se han advertido son de que el modo de suspensión no funciona, el sistema se queda en suspensión, pero los ventiladores continúan girando, el sensor de temperatura de la placa muestra información incorrecta, y en ocasiones la memoria solo funciona a una frecuencia de 1333 MHz. Afortunadamente, para este último problema se soluciona actualizándolo a BIOS por otro firmware modificado. El vendedor pondrá en la descripción si tiene la versión de BIOS actualizada, o bien le puedes escribir un mensaje pidiéndole que lo haga, o lo puedes hacer tú mismo de forma manual. Para todos los demás problemas, tienen una solución si buscas por foros dedicados sobre estas placas chinas, pero te dejo un enlace en la descripción para solucionar estos problemas. En general, la BIOS para estas placas son estables, no existen BIOS modificadas para hacer overclocking o aumentar aún más la frecuencia de la RAM. Existen dos BIOS por ahí, pero son para arreglar algunos fallos de los problemas que mencioné anteriormente. ¿Cuáles placas son las mejores o cuál deberías comprar? En primer lugar, recomiendo esta, seguida de esta. Todo dependerá del precio porque son exactamente iguales en todo. La única diferencia es que esta tiene un poco más de calidad en la construcción de sus componentes, y según los comentarios de AliExpress, casi nadie se ha quejado de fallas con estas placas base. La tasa de fallos es poca o casi inexistente. Aunque ambos rondan casi el mismo precio, todo dependerá del día, el mes o el año en que trates de comprarlo. Por el momento, estas placas base con socket 1356 están disminuyendo cada día su precio, regresando al precio original de cuando fueron lanzados. En segundo lugar, recomiendo cualquiera de estas dos placas, si las encuentras a un precio mucho menor que las dos primeras que ya he mencionado. Esta porque cuenta con dos slots PCI Express por uno, que ya es una posible ayuda si piensas agregarle tarjetas de expansión o adaptadores PCI Express. Y esta porque básicamente tiene muchas compras y comentarios positivos. ¿Cuáles son los mejores procesadores Xeon para estas placas chinas? El socket LGA1356 trabaja con procesadores Sandy e EbiBridge. Como ya dije anteriormente, la mayoría de estos procesadores tienen un multiplicador bloqueado, lo que hace prácticamente imposible el overclock. Sin embargo, los procesadores con la frecuencia más alta pueden ser una buena inversión para juegos. Mientras que los procesadores con 8 y 10 núcleos, pero que tengan una frecuencia baja, son adecuados para el trabajo o multitareas. ¿Qué procesadores irían bien con estas placas base? Xeon E5-2420 Es un procesador económico de 6 núcleos, basado en la arquitectura Sandy Bridge. Es una opción económica que se adapta más o menos a todas las tareas cotidianas. Una elección inteligente para un presupuesto mínimo. Vale la pena mencionar que a pesar de que tenga un TDP de 95W, el procesador es bastante frío y no requiere refrigeración líquida o por aire que sean caros, lo que te ahorrará aún más dinero para destinarlo a una tarjeta de video de tu elección. No debes esperar un alto rendimiento con este procesador. Su frecuencia base es de 1.9 GHz, pero su frecuencia máxima en todos sus núcleos es de 2.2 GHz. Sin embargo, esto es suficiente para todas las tareas ordinarias. Como prueba, checa mi video anterior sobre este procesador en mi canal. El procesador cumple a medias en juegos que requieran más frecuencias que núcleos, pero te permite jugar con mayor o menor comodidad a juegos optimizados para más de 4 núcleos. No esperes una alta tasa de FPS para juegos que sean dependientes del procesador. Juegos como Assassin's Creed Origin, GTA V o Star Citizen no irán muy fluidos y necesitarás mover algunas configuraciones de cada juego para mantenerlo a unos FPS estables. Lo mismo ocurre para aplicaciones a tareas que requieran un alto rendimiento por núcleo. Te recomiendo que compres la versión final de este procesador que viene con este código impreso. Su precio ronda los 5 a 10 dólares. Date cuenta el buen rendimiento que te está dando este procesador por solo 10 dólares. Xeon E5-2440, también de 6 núcleos, pero con una frecuencia base de 2.4 GHz. Es muy similar en características al E5-2420, salvo que se calienta un poco menos y llega en Turbo Boost a 2.7 GHz en todos sus núcleos. Con este procesador irás un poco más cómodo en juegos actuales. Trata de buscar este procesador con el siguiente código, ya que es su versión final y la más mejorada en cuanto a fabricación. Su precio ronda los 17 o 20 dólares. Xeon E5-2450 P2 Es un procesador de 8 núcleos para el socket 1356. Construido sobre la arquitectura EVBridge, tiene una frecuencia de reloj relativamente alta, lo que lo hace adecuado tanto para trabajos como para la mayoría de los juegos. Uno de los procesadores más productivos para esta plataforma, por desgracia es bastante caro. Este es el mejor procesador que puedes comprar para estas placas base. Existen procesadores con más núcleos y algo más de frecuencia, pero la diferencia de rendimiento es de un 2 o 5% por encima de este procesador. Pero los precios son muy altos para una placa base cuya finalidad es aprovechar componentes baratos pero de buen rendimiento. Recomiendo comprar la versión final de este procesador, ya que está fabricado con todas las mejoras de sus versiones anteriores. La versión final del E5-2450B2 tiene este código, así que ya saben. Su precio ronda los 80 a 83 dólares. Puedes usar una refrigeración por aire barato, pero si gustas y te estiras un poco más, te recomendaría ir por estos modelos. Lo recomendable para un buen disipador por aire sería que tuvieran al menos 3 tubos de cobre. Mientras más tubos tenga, refrigerará mucho mejor. Eso lo dejo a tu elección y a tu gusto. Incluye un adaptador de plástico para enfriadores AMD. Para tarjetas de video lo recomendable y su tope son, por el lado de Nvidia, una GTX 1060. Aunque he visto que la han llegado a usar con una GTX 1660 sin tantos problemas. Por el lado de AMD, una RX 580 va muy bien, aunque también puedes ir sin temor por una RX 590. Esas son tarjetas que aún puedes encontrar nuevas y en tiendas. Obvio, también puedes ir por modelos anteriores o de gama aún más baja. Todo depende de tus necesidades y para qué los necesites. Puedes usar una fuente de 450W sin preocupación. Claro está que la fuente deberá ser con certificación 80+. Si vas a usar una RX 580 o una GTX 1060, sería recomendable ir por una de 550W o superior. Por último, necesitarás una pila de 3.3V del número 2032. Necesitarás estos componentes adicionales para complementar esta placa base. Este adaptador PCI Express que te da la opción de tener y aprovechar la velocidad de tus discos duros o SSDs en SATA 3. También si lo necesitas, deberás comprar este adaptador para colocarle más ventiladores. Estos Head Chimp Pad para colocarlos en los BRM. Estas vienen con cinta doble cara, que a su vez son pads térmicos, fáciles de colocar y quedan muy fijos. No recomiendo que compres los mismos modelos que el mío. Mejor recomiendo estas, que son más uniformes y abarcan por completo los BRM. Los enlaces de compra estarán en la descripción. Estas placas bases son para personas que no tienen mucho conocimiento o interés sobre el overclock, ya que no contamos con esa opción. Solamente es cuestión de comprar, armarlo y empezar a disfrutarlo para lo que necesites. Comprar componentes chinos siempre tiene un poco de riesgo. A cualquiera de nosotros les puede venir memorias RAM o placas bases defectuosas. Y no por eso quiere decir que todas las placas chinas son malísimas. Como ya dije, comprar en línea siempre tiene su riesgo. Tu única guía serán los videos de YouTube, los comentarios de los mismos compradores y de tu propia investigación antes de gastar tu dinero. Estas motherboard chinas no harán milagros. Si te sale más conveniente y tienes la posibilidad de armarte una PC con Ryzen, ve por él, ya que tendrás más opciones de actualización a futuro. El truco, por así decirlo, de estas placas chinas es que solo valen la pena si el precio es inferior al de un PC con Ryzen o Intel. 300 dólares es el máximo para invertir en estos componentes de AliExpress. Gastarse más de eso para juegos, repito, solo para juegos, ya no es una compra inteligente. Esta es toda la información que pude resumir sobre esta placas base con Socket 1356. Recuerda, estas son tu entrada super económica al mundo gaming o trabajos algo pesados. No te servirá para jugar en 4K, mucho menos para editar videos en 4K. El objetivo de esta gama de placas base son para juegos en 1080p y 60fps en juegos AAA y 120fps en juegos competitivos eSport. Y hacer ediciones de video en 1080p a 30fps. Los procesadores que he mencionado en este video son los que mejor se complementan con estas placas base. Son lo mejor en cuanto a precio y rendimiento. Así que si decides comprar otro modelo de Xeon, es decisión tuya. Así que analízalo bien. Yo solo doy mi opinión y recomiendo cuáles son las cosas que yo compraría para mi propio uso y beneficio. Y sin reventar mi billetera. Tal vez me haya olvidado algún otro dato. Escribí el guión por 3 días. Y en esos 3 días estuve agregando datos que le sean útiles y relevantes. Pero si me olvidé mencionar o despejar alguna duda, déjamelo en los comentarios. Pero que sea una pregunta relacionada con estas placas 1356. Tómate tu tiempo y te responderás si es que la respuesta no está en el video. Recuerda que este hardware es en teoría obsoleta. Ya no se le puede repotenciar más allá de lo que la misma placa base te puede brindar. Esto es solo una información y opinión. Nadie te está obligando a comprar. En el siguiente video les contaré toda la información relevante sobre las placas base compatibles con procesadores LGA 2011. Por cierto, me pone feliz ver a algunos suscriptores ayudándose entre sí y despejando sus dudas. Estamos formando una muy bonita comunidad. En serio, gracias. Me da algo de vergüenza pedirles esto. Pero si este video llega a la increíble cifra de 10 like, subiré el siguiente video. Chao. Nos vemos en otro video. Y recuerda, no te suscribas y no le des like al video. ¡Suscríbete al canal!